Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast. Dentro de la pirámide, con el que queremos colocar un nuevo bloque en esa pirámide enorme, gigantesca, de magia, historia, misterios, arqueología, que rodea al mundo de los faraones. Suscribíos a Podium Podcast. Suscribíos a Dentro de la Pirámide, a través de la aplicación de Podium, porque cada uno de vosotros será un nuevo bloque en esa pirámide gigantesca que, como digo, estamos construyendo. Comenzamos un nuevo año y lo hacemos de una forma que yo creo vinculada también a la historia de los faraones y también vinculada a esa reinterpretación que hacemos en la actualidad. Hace apenas un mes, en nuestro canal hermano en YouTube, Dentro de la Pirámide, Canal Homónimo, dedicamos un vídeo a la figura de Akhenatón en su aspecto más mitológico. No tanto el mito del disco solar de Atón, sino el mito que nosotros hemos creado en época contemporánea a partir de la reinterpretación que hemos hecho de sus palabras, de su aspecto físico, de lo que realmente nos ha llegado de aquella época de mediados del siglo XIV antes de nuestra era, que es realmente poco. Podría contar muchísimas anécdotas vinculadas a la historia de Akhenatón. Yo recuerdo que hace más de 20 años, cuando se presentó en Madrid la traducción del libro de Nicholas Reeves, Akhenatón, el falso profeta de Egipto, hubo una persona entre el público que se levantó bastante airada. Se trataba de Hamdi Saki, antiguo director de la Oficina de Turismo de Egipto en España, que echó en cara a Nicholas Reeves parte de la visión que le ofrecía en su libro. Reeves, de una forma totalmente distinta a lo que se había hecho antes, mostraba un Akhenatón mucho más directo y mucho más real, a partir de las fuentes escritas que han llegado hasta nosotros y de las evidencias históricas. Y nos habla de él, de un personaje nada ensoñador, en absoluto nada profético, nada que ver con esas ideas religiosas que se han querido ver en la imagen de Amenofis IV a Akhenatón, que si monoteísta, que si pacifista, que si un ideólogo de la época, etc. Y Hamdi Saki defendía cómo podía acusar a Akhenatón de no ser pacifista, por ejemplo. Y claro, lo que defendía Hamdi eran lecturas contemporáneas que hemos hecho de la figura de Akhenatón que no están sustentadas en absolutamente nada. No es más que el reflejo de una serie de anhelos que muchas personas, a lo largo sobre todo del siglo XX, han proyectado en la imagen de Akhenatón de Amenofis IV. Recordemos que tenemos que viajar hacia el año 1350, a grosso modo, antes de Cristo. Akhenatón, Amenofis IV, es el sucesor al trono de las dos tierras de Egipto de Amenofis III. Cambia la capital, abandona Tebas para construir una nueva capital, Telelamarna, la antigua Ajetatón, la ciudad del horizonte de Atón, en lo que hoy es el Egipto Medio, muy cerquita de Minia. Y los 17 años de su gobierno, recordad que tenemos un podcast también dedicado más en concreto a la figura de Akhenatón y de Nefertiti, la gran esposa real, la mujer, la reina de Akhenatón. La mayor parte de estos 17 años se caracterizan por la presencia del disco solar de Atón como nueva, entre comillas, divinidad, y la persecución de Amón, que había sido hasta entonces el dios principal de Tebas y de otros lugares también de Egipto. Todo esto, cuando se descubrió en el siglo XIX, hizo cambiar de una forma totalmente sorpresiva la interpretación que había de algunos momentos de la historia de Egipto y sobre todo la interpretación que se hizo de este personaje tan singular, del que hasta su descubrimiento en el siglo XIX no se sabía absolutamente nada. Vamos a escuchar, a modo de introducción, de la figura de Akhenatón, un fragmento de un documental de televisión de Discovery Channel presentado por Bob Breyer. El documental se llama Akhenatón, el faraón hereje. Aquí vamos a descubrir algunas claves, algunas pistas, para conocer un poquito más cómo se descubrió la imagen de Akhenatón y lo que se interpretó a partir de entonces. A finales del siglo pasado, Sir Flinders Petrie, el fundador de la egiptología moderna, descubrió una gran ciudad perdida en el desierto. La ciudad tenía todo lo que él esperaba. Había templos, palacios, amplias avenidas, pero faltaba alguna cosa. No había pinturas ni relieves del faraón luchando contra sus enemigos, ni de sus tropas dirigiéndose a la batalla. Tampoco había retratos del faraón haciendo ofrendas a los centenares de dioses egipcios. Y tampoco había dioses. A medida que Petrie avanzaba en sus excavaciones, aumentaba su sorpresa. El faraón estaba representado sin ningún atractivo. Tenía el rostro alargado, los pechos prominentes, las caderas anchas y los muslos abultados. Durante miles de años, los rasgos que habían caracterizado a los faraones, habían sido la juventud, el vigor y los músculos bien desarrollados, listos para ir a la guerra. Sin embargo, este faraón era deforme. Parecía como si hubieran arrojado al desierto egipcio una criatura de otro planeta. ¿Qué sucedió aquí aproximadamente 1.300 años antes de nuestra era? Para responder a eso, hay que conocer antes a la familia del faraón rebelde. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast. Es normal que los investigadores de aquella época, del siglo XIX, se sorprendieran del aspecto tan singular que tenía Akenaton. Y sobre todo, del trasfondo religioso, político, social que podía verse un poco en las representaciones de los templos, de las tumbas de aquella época. Ya en su momento, Akenaton fue considerado, sobre todo, unas décadas después, durante el reinado de Seti I y de Ramsés II, fue considerado una suerte de hereje. Y esto es lo que hizo que su nombre fuera borrado junto con otros miembros de la familia, especialmente Tutankamón, especialmente Ai, también Esmencare. Todos los que estaban alrededor del momento histórico de la época de Amarna fueron borrados del recuerdo y de las listas reales de los faraones. La ausencia de información que ello provocó, porque muchos de esos textos se destruyeron, ha hecho que hoy, en la actualidad, sepamos realmente poco del reinado de Akenaton. Y que se haya inventado muchísimo. Más, quizás, condicionados por la propia idiosincrasia del investigador, que intenta proyectar en la figura de Akenaton lo que él conoce, lo que él anhela, lo que él espera, que realmente algo basado en la historia. Por eso, de ahí, como desglosaremos un poco en este podcast dedicado a los mitos que se han creado alrededor de la figura de Akenaton, sigue todavía vigente esa idea de un rey pacifista, de un rey monoteísta. Y todo ello justificaba también el título del libro de Nicholas Reeves, El falso profeta de Egipto. Y que, bueno, pues de una forma airada, Hamdi Saki en aquel momento intentó contradecir. Realmente, visto con los ojos del presente, la figura de Akenaton y viendo un poco el contexto histórico y arqueológico que nos ha dejado, no podríamos decir en absoluto que era monoteísta. Quizás podríamos definirlo como monólatra, es decir, aunque existen otros dioses, él solo representa a uno de ellos, porque bien es cierto que otras divinidades del panteón egipcio, como Anubis, como Isis, como el dios Bes, la diosa Hathor, seguían presentes en aquella época de Amarna, en donde se supone que solamente había un dios. Hay otros investigadores que, hilando un poco más fino, han querido decir que Akenaton era partidario de un enoteísmo, es decir, creía en un dios, entre otros muchos, es decir, reconocía la existencia de un solo dios, es decir, reconocía la existencia de varios dioses, pero él solamente creía en uno de ellos. Bueno, yo creo que estas al final son etiquetas que nosotros nos planteamos para intentar dar cierta lógica o dar cierta credibilidad a estas reflexiones. Si yo tuviera que recomendar un libro, por ejemplo, recomendaría el libro de Dominique Montserrat, publicado por la editorial Dilema recientemente, con el título Akenaton, Historia, Fantasía y el Antiguo Egipto, en donde se nos cuenta de una forma veraz, pues muchos de esos argumentos que están fundamentados en nada y que se han generado alrededor de la figura de Akenaton. Sin embargo, nadie puede negar que la religión, ese atonismo, esa presencia del disco solar, esa representación del círculo del que salen, del que nacen, del que emanan rayos acabados en manos y que algunos de ellos portan la cruz de la vida, que están tendiendo a los miembros de la familia real, es un símbolo muy poderoso que en aquella época, en los 17 años del reinado de Akenaton, tuvo especial empaque y tuvo especial presencia en Egipto, en el Egipto de los faraones. Vamos a escuchar un fragmento de un documental titulado Akenaton, el rey hereje de Egipto, en donde la voz de Donald Redford, de James P. Allen o de Guy Robbins, egiptóloga y egiptólogos de Norteamérica, habría que decir, porque Donald Redford es canadiense, James P. Allen es estadounidense, Aki Robbins es una egiptóloga estadounidense, nos hablan un poco de esa figura religiosa que rodea al protagonista de nuestra historia, que es Akenaton. El rey dio otro paso inesperado cuando organizó un gran jubileo que llamó Fiesta Se. Dignatarios de todos los rincones asistieron a lo que debió ser un acontecimiento único. Y cada día Akenaton ofrecía un banquete formidable a todos aquellos que habían asistido al jubileo. Seguramente era la única vez que tenían la ocasión de comer bien, con vino, cerveza, carne, pan y todo tipo de manjares de la cocina real. La gente corriente deseaba que el rey organizara numerosas celebraciones, porque sabían que se beneficiarían con ello. Estas celebraciones normalmente marcaban el trigésimo año de reinado de un faraón, pero Akenaton solo había reinado tres años. Los historiadores creen que estaba preparando el terreno para una atrevida revelación. Porque fue durante estas fiestas cuando el faraón, orgulloso, inauguró un nuevo templo que no estaba dedicado a Amón, sino a Atón. En todas partes, la imagen del disco solar brilló sobre el asombrado público. La deidad había sido despojada de todo atributo humano, excepto de las manos que descendían sobre el faraón dándole la vida. Lo que hizo Akenaton fue decir que solo había una fuerza divina en el mundo, que era el poder de la luz. La luz es la causa de todo. Sin luz no hay vida, no hay nada. Debió causar una gran sensación, especialmente entre los sacerdotes de Amón en el templo de Tebas, ya que ellos habían sido muy poderosos. Incluso la decoración del templo solar rompía con dos mil años de tradición artística. Se deleita en las líneas curvas más que en las rectas. Se deleita en cosas que calificaríamos como femeninas. Ropas femeninas, prendas de lino diáfano, siluetas de cuerpos femeninos. El cuerpo de Akenaton parece deformado. Le han puesto una cara muy larga sobre un largo cuello, un pecho alto, caderas y nalgas muy grandes. Y luego sus largas piernas parecen incapaces de sostener lo que tienen encima. La necesidad de cubrir lagunas en la historia y sobre todo la necesidad de intentar explicar algo que en aquel momento no era explicable o no tenía explicación, es lo que hizo que muchos investigadores se lanzaran a la piscina. Como decimos, de una forma quizás muy atrevida o muy alocada, proponiendo cosas que no tenían ningún sustento desde el punto de vista de las fuentes históricas. Por ejemplo, estaba pensando ahora mismo en James Henry Breasted. James Breasted, que es el padre de la traducción de textos a comienzos del siglo XX, el creador del Oriental Institute de Chicago. Ve a Akenaton como si fuera Lutero. Ve a una persona vinculada a ese mundo herético, a ese protestantismo, a esa salida de la normalidad. Y ve en Amón, quizás, elementos más vinculados al Vaticano, a esa ortodoxia más clara. Arthur Beigal, por ejemplo, que es egiptólogo, arqueólogo y también periodista, fue el primero en hablar de monoteísmo ya en la década de 1920. Hablar de monoteísmo que en realidad no tiene nada que ver con lo que realmente nos están diciendo las fuentes escritas. Pero todo ello, los textos de Breasted, como los textos de Beigal, hicieron explotar la imaginación e atrajeron, mejor dicho, a muchas personas que habían sentido cierto interés por la cultura del antiguo Egipto y que marcaron un poco también el significado real que se podía hacer a través de todo ello. ¿Y quién fue quizás, en la década de 1920, de 1930, una de las personas con más influencia en el mundo de entonces y también posteriormente, hasta nuestros días? ¿Quién fue el que quizás acabó destapando el tarro de las esencias de ese mito, de esa falsa interpretación que hay de la figura de Akhenaton, Damen of His IV? Yo empecé mi actividad profesional como neurologista tratando de traer las necesidades a mi... Sigmund Freud, él en sus estudios, por ejemplo, en Viena y luego en Inglaterra, en Londres, a donde huyó, porque siendo judío estaba en el centro de Aladiana de los alemanes, de los nazis. Freud, como digo, fue uno de los pioneros en tergiversar, porque no se puede utilizar otro término, que es tergiversar la historia de Akhenaton, publicando y dando a conocer realidades que nada tenían que ver con la realidad histórica que podemos ver en las fuentes. Sí que es cierto que él estaba muy condicionado por todo lo que había leído de Arthur Beigal, de James Henry Breasted, pero es cierto también que dio un paso más. Y habló de un monoteísmo muy parecido al que podemos encontrar en fuentes judías. Él creía que, incluso, se empezó a abarruntar ya entonces, que Akhenaton, Amenofis IV, era, si no él mismo, la inspiración de la figura de Moisés. Y que todio implicaba, desde un punto de vista religioso, pues un descubrimiento extraordinario. Hay que pensar que, en aquella época, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, muy ligado a la época de Amarna, porque Tutankamón siempre se ha visto como el hijo de Amenofis IV Akhenaton, bueno, pues suscitó un interés muy grande por esta imaginación, podríamos decirlo, de los elementos que podíamos encontrar en esta época. Theodor Graf, un anticuario austriaco, era quien conseguía para Freud muchos de los objetos egipcios que hoy podemos ver en su casa, tanto en Viena como en Londres. Era coleccionista de antigüedades egipcias y algunos, precisamente, de la época de Amarna, que son las que caracterizan un poco esta época y con los que él se sentía tan identificado. Una novela de esta época, de mediados de los años 40, y que tuvo muchísimo éxito, la novela del finlandés Mikav Altari, Sinué, el egipcio, en donde se han querido ver algunos aspectos inspirados, quizás, por la Segunda Guerra Mundial, donde los hititas serían los nazis y los egipcios serían los aliados. Bueno, pues, tras este batiburrillo, también se proyecta una idea totalmente tergiversada, sin lugar a dudas, de Akhenaton. Se le presenta como monoteísta, se le presenta sobre todo como pacifista, que es algo que, viendo las fuentes que hay relacionadas con Akhenaton, no tiene ningún viso de ser realidad. Recordemos esos relieves que hay en el tercer pilono del templo de Karnak, en donde aparece Amenophis IV Akhenaton tomando del pelo a un grupo de enemigos antes de asestarles un mazazo en la cabeza y acabar con su vida. Hay otras representaciones y otros textos que nos hablan de Akhenaton como un verdadero... Bueno, hay que verlo con el contexto de la época, ¿no? Pero era un criminal de guerra, casi, empalando a los enemigos, cosa que no tenemos, por ejemplo, referencias de otros faraones del momento, aunque sí que podemos intuir que era lo normal y la cotidianidad en ese mundo violento de hace casi 3.500 años, ¿no? Lo mismo podemos decir de las escenas que aparecen en las tumbas de Amarna, en donde vemos una suerte de estado policial, ¿no? A las patrullas del ejército caminando por las calles de Ajetatón, del horizonte de Adatón, quizás buscando a todo aquel que contravenga las decisiones del soberano del faraón, ¿no? Es un momento bastante convulso de la historia de Egipto que se ha querido dorar, ¿no? Y se ha querido, como digo, manipular, no voy a decir que de mala fe, pero sí que, en definitiva, ha supuesto una manipulación a intentar venderse esa imagen de Akhenaton como un pacifista, que es, como decía ahora, la imagen, ¿no? El reflejo del personaje que podemos ver en la novela Sinúe, el egipcio de Mika Baltari, que poco tiempo después, en la década de los 50, se llevó al cine, de cuya cinta escuchamos ahora este fragmento. Mi rey, amigo, mi rey, debes dar a Oremez permiso para defender Egipto. No, no. Aunque esté equivocado, no ordenaré la guerra. No quiero hundir a Egipto en un mar de sangre. Sinúe, dicen que estoy loco. Oremez, los sacerdotes, incluso mi hermana. Tienen razón, Sinúe. Dime la verdad. Lo estás, mi rey. Pero tu locura es más hermosa que la sabiduría de los hombres. Hermosa. Sí, mi visión de Atón fue también hermosa. Y pensé que daría paz y felicidad a todos los hombres, que propagaría su voz y llevaría su mensaje a mi pueblo. Pero no fue así. La visión desapareció. Y mi voz era una llamada de desesperación en el desierto. El dios Atón me abandonó. A la guerra. A la locura. A la muerte. Si me aprecias, Sinúe. Libra mi alma de este peso. Dame la paz. La misión de un médico es prolongar la vida, mi rey. No acortarla. Ahora descansa. No puedes hacer nada por él. Su enfermedad es completamente ajena al cuerpo, majestad. ¿Qué es lo que queréis? Lo que el propio faraón te pide. Dale la paz. Tenéis más osadía de lo que imaginé. Si Oremef se enterase de esto... Todo está listo. El leal jefe del ejército. También tú. Escucha, Sinúe. Quiero a Atón tanto como a mi brazo derecho. Pero si mi brazo tuviese gangrena lo cortaría. A Atón no debe ostentar el gobierno de Egipto. Todos están de acuerdo conmigo. Y tú lo sabes. Sí. Yo en tu lugar quizá hablase también de ese modo. ¿Tienes una poción que le duerma para siempre sin dolor? ¿Yo? ¿He de matarle yo cuando tan familiarizados estáis con la violencia? Hazlo y los dioses te bendecirán por ello. Entiendo. Tú hablas por los dioses y Oremef por Egipto. Dime una cosa. ¿Quién le sucederá en el trono? ¿Y quién mejor que el jefe de los ejércitos que salvará a Egipto y le convertirá en el país más poderoso de la Tierra? Dentro de la pirámide. Con Nacho Ares. En Podium Podcast. Insisto. No hay en las fuentes egipcias que han llegado hasta nosotros de la época de Akhenaton ningún elemento que nos esté hablando o que justifique la idea de un faraón pacífico contamos con varias campañas militares en Nubia. Sí que es cierto que dejó desasistida el control de las ciudades en lo que es la franja sirio-palestina pero desconocemos un poco las razones que le llevaron a ello. La correspondencia diplomática que hay con Amarna con la casa de Amarna entre estas ciudades-estado y Egipto no nos está hablando en absoluto de un cierto abandono o de cierta dejadez. Bueno, podríamos interpretarlo así pero no hay realmente una evidencia que justifique ese pacifismo en cualquier caso que es lo importante y lo que se quiere buscar. Todos estos ingredientes tomando de aquí y de allá es lo que se hizo ver que Akhenaton pudiera haber sido Moisés Moisés o la figura que inspiró Moisés y que él no murió después de su reinado algunos dicen quizás los más atrevidos y que ayudó al pueblo elegido de Israel a abandonar Egipto y volver a la tierra prometida. Bueno, ya es mezclar un mito con otro que no tiene ningún fundamento en sí pero a través del delfine por ejemplo se ha llegado a insistir con denuedo en este tipo de argumentos. Lo hemos comentado en otras ocasiones aquí en Dentro de la Pirámide en nuestro podcast yo desde el punto de vista científico no tengo nada que me demuestre la existencia del del éxodo parece un mito que está bueno pues escudando o armando construyendo una identidad una identidad de una cultura que es la cultura judía. Nosotros en el cristianismo yo como cristiano no practicante pero sí de cultura cristiana tenemos infinidad de elementos legendarios que sabemos que no son reales pero que ayudan a construir esa identidad propia si no tienes una historia si no tienes un pasado pues parece que no eres nadie algo parecido sucedía por ejemplo con la creación en los años 90 de algunos estados en Europa después de la guerra de Yugoslavia Bosnia por ejemplo de la noche a la mañana se inventó la idea de las pirámides las pirámides que siempre habían estado allí que había sido el lugar en donde se coronaban los reyes de Yugoslavia y bla 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 es que en realidad no tiene ningún fundamento desde el punto de vista arqueológico hubo mucha manipulación y es una forma de crear una identidad para dar sentido al nacimiento de una nación al nacimiento de un país y lo vemos mucho más cerca de nosotros tanto en España como en Cataluña en el País Vasco con otros elementos históricos que vemos que se han tergiversado y se han manipulado para crear esa falsa identidad de país pues algo parecido debió de ser lo que sucedió con Moisés el éxodo y la figura de Akenaton que de alguna forma también podemos ver que subyace en esa película a los diez mandamientos de Cecil B. de Mil esas columnas conmemoran tu victoria de Cadés donde venciste a los aboritas ¿son las más altas de Egipto? son las más altas de todo el mundo con tantos esclavos podrías formar un ejército pero he formado una ciudad 16 de esos leones faraónicos guardan sus puertas esta ciudad proclamará la gloria del gran Sepi ¿son esos esclavos leales a la gloria de Seti o a la tuya Moisés? esos esclavos adoran a su dios y yo te sirvo solo a ti pero uno de los aspectos que más ha llamado la atención de la figura de Akenaton es su aspecto físico lo que ha generado también numerosos mitos los colosos por ejemplo que aparecieron de Akenaton en el Gempatón ese templo de Atón a las afueras en la parte oriental de Karnak fuera del muro del recinto de Amón cuando fueron descubiertas ya a comienzos del siglo XX pues llamaron mucho la atención y es lógico es un personaje con los ojos almendrados la barbilla prominente los pómulos salientes caderas muy anchas muslos muy gruesos pantorrillas muy delgadas pechos con volumen como si fuera una mujer un personaje bastante andrógino ya en época más reciente a nosotros se habló de ese aspecto alienígena y que era una representación clara de seres alienígenas pero claro representación clara de seres alienígenas cuando nosotros hemos creado ese arquetipo estético icónico de los alienígenas a partir de la década de 1930-40 con esa cabeza grande y ese cuerpo más pequeñito es decir todo todo tiene una lectura desde el punto de vista antropológico hasta bueno pues para intentar buscar quizás una solución al problema el elemento alienígena en relación a la figura de Akhenaton también se buscó esos supuestos paralelos o viajes de un continente a otro de África a América y ver que los antiguos egipcios de la época de Amarna alargaban el cráneo como esas esculturas tan insólitas de las hijas de Akhenaton con la cabeza alargada o el mismo o la gran esposa real Nefertiti bueno pues son todo grandes enigmas de este periodo sí que es cierto por ejemplo que el aspecto grotesco por definirlo de alguna forma de Akhenaton solamente se da durante un número concreto de años del reinado de este faraón de los 17 que reinó tanto al principio como a gran parte del final el aspecto de Akhenaton es normal cuando sube al trono lo vemos representado normal y a medida que va creciendo él sí que es cierto que hay 5 o 6 años que lo vemos con ese aspecto tan grotesco tan alienígena por así decirlo pero en la mayor parte de los años del reinado de Akhenaton él es representado de una forma estandarizada convencional sí que es cierto que el canon es un poco más alargado en vez de los 18 palmos que tenía la malla con la que pintaban sobre las paredes o esculpían los relieves los antiguos artistas egipcios en la época de Amarna sabemos que usaban 20 palmos entonces esto hace que las figuras sean más estilizadas más alargadas pero no tampoco fuera de lo normal cuando vemos por ejemplo las pinturas de la pared norte de Tutankhamun que están hechos siguiendo la estética de Amarna con esos 20 palmos al contrario de los 18 tradicionales que vemos en la pared contraria la pared sur si no tienes el ojo entrenado ni te das cuenta de la diferencia porque bueno tampoco es una cosa muy ostensible pero insisto este aspecto tan alienígena yo recuerdo por ejemplo la película Stargate de mediados de los años 90 en donde ese extraterrestre que vive en ese planeta al que viajan los marines estadounidenses para cruzando esa puerta estelar no es Stargate para intentar conocer qué es lo que hay allí y descubren a un alienígena que es el que ha creado la civilización humana y la civilización donde están en ese planeta que nos recuerda nos recuerda precisamente a ese aspecto que tiene Akhenaton un aspecto totalmente andrógino que el actor J Davidson que interpreta a Ra este alienígena como digo en la película Stargate del año 1994 todo ello parecía bueno pues coincidir desde un punto de vista estético con lo que se podría esperar que era un alienígena en la época de los faraones de los faraones Pero claro, si no es un alienígena, ¿qué es Akhenaton? ¿Cuál es la razón de ese aspecto tan singular? Dando la espalda a la tradición más normalizada del arte egipcio y del aspecto con el que se solían representar siempre los faraones. Hay un estudio de Elisa Manique, yo creo que brillante, que dice que los colosos, por ejemplo, de Akhenaton, que aparecieron en el Genpatón, estos colosos que hemos estado describiendo antes con esos rasgos tan característicos, dicen que en realidad eran de Amenofis III, de su padre, y que él los reutilizó y los reamoldó, por así decirlo, a un concepto de estética muy particular. No lo sabemos, pero también se ha intentado buscar para justificar y con cierto presentismo cuál era la razón del aspecto físico de Akhenaton, dejando de lado por qué al principio y al final del reinado el aspecto de Akhenaton era normal, completamente normal. Lo vemos en muchísimas esculturas, en muchísimos relieves, no tiene nada de extraño, en la tumba de Ramose, por ejemplo, cuando sube al trono es representado normal, en el tercer pílono de Karnak aparece representado totalmente normal. Muchas esculturas encontradas en Amarna, hoy en el Museo del Louvre, podemos ver a Akhenaton con un aspecto absolutamente normal, idéntico al que podemos ver en otros faraones, sin cráneo alargado, sin ojos almendrados grandes, sin labios gruesos, sin barbilla prominente, pómulos salientes, etc. No sé de dónde nace esa excentricidad, porque se han buscado muchas razones, desde un punto de vista teológico y también desde un punto de vista médico, que es quizás ahí donde más se ha desbarrado, porque cada médico, cada uno intenta buscar quizás un referente con el que se siente cómodo dentro de esos diagnósticos que le están acostumbrados a hacer. Vamos a escuchar de nuevo un fragmento del documental de Bob Breyer para Discovery, Akhenaton, el faraón hereje, en donde se nos habla de una de las teorías que más peso ha tenido a lo largo de las últimas décadas, que Akhenaton padeció el síndrome de Marfan. La doctora Jessica Davis es una de las más conocidas expertas del mundo en este síndrome. Este es nuestro paciente. Permítame preguntarle... Le reconozco. Ahora incluso yo sé quién es. ¿Hay algún rasgo que pudiera sugerirle el síndrome de Marfan si este hombre entrara en su consulta? Creo que los datos más indicativos son el rostro alargado. Esa cara tan larga, pero también se trata de un individuo guapo. Y estas son dos cosas que tendría muy en cuenta a la hora de observar a alguien que presenta esencialmente unos rasgos regulares, además de un rostro alargado y estrecho. Pero el diagnóstico del síndrome de Marfan no dependería en realidad del aspecto facial. Sí. Así que creo que es importante decir que hay gente normal que tiene el síndrome de Marfan, gente cuyos rasgos faciales son normales, solo parecen algo góticos y más clásicos. El arte típico del periodo nos muestra las manos alargadas. Y permítame mostrarle una auténtica exageración. Se trata de una mano completamente anormal. Me refiero a los dedos. ¿Hay alguna relación entre los dedos largos y el síndrome de Marfan? Esta elegantísima extremidad ciertamente indicaría un desorden subyacente del tejido conectivo, igual que estos larguísimos dedos. Y aquí podemos ver que tenía esta parte ligeramente dislocada. Parece flexible. Permítame mostrarle un pie. Ante todo, vemos que se trata de unas extremidades muy delgadas. Si la mano y el brazo eran indicativos, el tobillo también lo es. Y aquí tenemos un larguísimo y elegante pie con largos dedos. Sí, definitivamente es algo que deberíamos tener en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico clínico de una persona con el síndrome de Marfan. Por tanto, sí, es indicativo. Con este rostro, estas manos, estos pies, este cuerpo y la estructura del esqueleto, ¿enviaría a este hombre a que le hicieran un diagnóstico del síndrome de Marfan? ¿Lo haría? Le haría un ecocardiograma. Sí, seguramente lo haría. Es decir, creo que se trata de una historia fascinante y la tesis y la hipótesis merecen ser estudiadas. Y creo que observaría a otros miembros de su familia. Otros investigadores apuntaban al síndrome de Frommlich para justificar el aspecto físico de Dakenaton. Hay varias teorías, porque en definitiva la figura de Dakenaton no deja indiferente a nadie. Y se ha querido ver como un adalid del mundo judío, con ese paralelismo que se ha buscado con Moisés, pero también con el mundo ario y el mundo más fascista. De Vy, una mujer francesa que tras la Segunda Guerra Mundial escribió varios trabajos comparando a Dakenaton con Hitler y diciendo que Dakenaton era ario. Bueno, pues llama la atención este tipo de cosas. Si viajamos al siglo XVIII, por ejemplo, Jean Tegasson, este autor, publica una novela que se llama Setos, Seti, en donde se nos presenta un perfil muy parecido al de Dakenaton, tal y como lo vemos en la actualidad, como ese aspecto profético, ese aspecto más divinizado. La novela tiene también un trasfondo afrocentrista, pero no deja de ser una especie de movimiento cíclico, casi me atrevería a decir. En el sentido de que quizás, lo comentaba antes, proyectamos en algunos personajes de los que no hay apenas información, quizás para intentar buscar una respuesta lógica a los enigmas que tiene, intentamos añadirle cualquier tipo de excentricidad. No me corto en decir esto, excentricidad, porque muchas de las cosas que se han dicho sobre Dakenaton son excentricidades que no tienen ningún fundamento, para darle cierto sentido o para darle cierta credibilidad. Esto y mucho más es el mito que hay alrededor de la figura de Dakenaton, que yo os recomiendo que descubráis a través del libro de Dominique Montserrat, titulado Dakenaton, Fantasía, Historia y el Antiguo Egipto, publicado por Dilema. Es un libro muy recomendable. Cerramos la puerta de este nuevo viaje, de este nuevo bloque de la pirámide, aquí en Podium Podcast, dentro de la pirámide. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Suscribíos al canal. Recordad que nos podéis seguir a través de un montón de plataformas de audio. La mejor manera es a través de la aplicación de Podium Podcast, pero nos podéis seguir a través de Spotify, a través de iVoox, muchísimos agregadores de audio. Recordad ese canal de YouTube dentro de la pirámide, canal homónimo, en donde vamos todos los domingos a las 8 de la tarde. Tenemos un vídeo con un chat en directo o una retransmisión, un streaming en directo, hablando de misterios de Egipto. 8 de la tarde, hora de Madrid. Y por mi parte, no me queda más. Insisto que daros las gracias a todos por estar ahí, por seguir escuchándonos. Y nos seguimos escuchando y viendo aquí. Dentro de poco, dentro de la pirámide. Hasta pronto. Dentro de la pirámide. Con Nacho Ares. Podium Podcast.